Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró la prenda de mi corazón. Mi niño tiene sueño, tiene ganas de dormir, tiene un ojillo cerrado y otro no lo puede abrir. Si mi niño se durmiera, yo le acostaría en la cama, con los piecitos al sol y la carita a la luna. Este nene lindo no quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Gracias por ver el video.